Ir de Turrialba a Tres Ríos es la distancia más corta entre calidad y ahorro. En un solo viaje a Prismar Tres Ríos encontrarás productos importados, cosechas locales, centro de llantas, óptica, farmacia, comidas frescas y muchas más soluciones para tu hogar o negocio. Afiliate y renova tu membresía cuando visitemos tu comunidad el próximo 23, 24 y 25 de marzo en El Catie. Y recibí un obsequio. Gracias por ver el video.